Siguiente Siguiente Y acá tenemos el montón de enfermedades foliares que se presentan en el cultivo de soja que empieza justamente en la fase vegetativa y la fase reproductiva que sabemos la roya empieza en la etapa muy temprana como se está dando ahora en la soja safriña Está empezando roya en el estado B2, B3 Este año estamos teniendo roya en el estado B2, B3 Y con alta severidad Luego viene el complejo de enfermedades de ciclo, septoria, cercóspora que cuando retrasa al productor la aplicación de fungicida se ven los daños finales con la pérdida de niña Y ahí tenemos un montón de enfermedades manchanilladas, producción carbonosa Siguiente Y esto se debe justamente al efecto del rastrojo que queda en la superficie durante el invierno Especialmente las enfermedades foliares No estoy hablando de roya Y enfermedades radiculares que de hecho también en el ciclo presente se vio bastante Solo que el productor cosechó bien Y pudo haber cosechado mejor Este si tuvieran en cuenta esos aspectos Y voy a mostrarle algunas fotos Siguiente Siguiente Hablando entonces de las enfermedades recurrentes en Paraguay ¿Y cómo podríamos convivir con ellas? La roya de la soja es un problema Que está siempre con nosotros No va a terminar No va a desaparecer Cada vez va a ser un dolor de cabeza La enfermedad de fin de ciclo Cada vez está siendo más importante Porque el productor Siempre tiene en cuenta El control de roya solamente Pero no tiene en cuenta El complejo de enfermedades Que de fin de ciclo Con un calzado por Cercó por Aikuchi Mancha anillada va a ir subiendo Está subiendo Tenemos variedades muy susceptibles Y las enfermedades radiculares que Por supuesto también Hacen parte de ellas Cuando hablamos de enfermedades de suelo Y justamente están allí Lo que causan las colisiones radiculares Tenemos aquí Los hongos En este caso El negro es macrocomina El marrón es risultoria El rosado es husario Entonces esto hace todo el complejo De hongos De importancia económica Para nuestro país En las condiciones Tradicionales Normales de Paraguay Siguiente El desenlace Es esto cuando tenemos Un año complicado Periodo de estrés hídrico Durante la fase de llenado de granos Y tenemos cultivos Así que se van entregando A medida Pasa el tiempo Siguiente Y esto se debe A una Razón principal Y Experimente ustedes En el próximo ciclo Ustedes mismos Saquen muestra de planta En este estadio Ustedes ven Verán que el cultivo Está sano Normal Una planta Un cultivo bien desarrollado No tiene problema De altura de planta Hacemos un hecho de suelo Miramos la raíz Vemos algunas manchitas Que se ven En el sistema radicular Pero nada importante Aparentemente El productor dice La raíz está sana No hay problema Siguiente Tenemos así Plantas Arrancadas Miramos la raíz Coloración Un poco marrón Siguiente Cuando lavamos Con agua Cuidando siempre El sistema radicular Ponemos en una En un plano blanco Con agua Y vemos Las manchas Que están En las raíces Siguiente Este ya está Un poco más Infectivamente En este caso Tenemos Bastante área Necrozada Pero la planta Seguía normal No tenía problema De altura De desarrollo Siguiente La misma cosa Otro Ahí ya tenemos En el medio Algunos más Muertos Siguiente Y vemos En la etapa De las hojas Cuando estaba Empezando a formar Vallas Y algunos Colegas dicen No está asociado A ningún factor De patógenos En el suelo Y yo no estoy De acuerdo En eso Porque nosotros Hicimos un trabajo Con la cooperativa Colonia Unidas En diferentes Sucursales La única muestra Que nos tuvimos Fue acá De Santa Rita Pero en el sur En Itapúa En la área de influencia De cooperativa Colonia Unidas Se hizo un estudio De las plantas De soja A partir Más o menos En el estadio B2 B3 Se arrancaron plantas Diferentes De supercales Y hicimos un estudio Tenemos acá Lo que la gente Muchas veces Considera Que es una planta Sama Hongos Del suelo Que ya estaba Apareciendo En una etapa Muy temprana Y aparente Desde la raíz No tenía nada Todo lo que está Negros Ustedes están viendo Es macrocomina Lo que es rosado Es cusarnos Solario Lo que es blanco Es pitóctora Todo esto Estaba En la raíz De la planta Cuando todavía Era bien pequeñita Siguiente Y cuando llega La etapa De R6 Cuando está alcanzando La maduración Este era el panorama En todo el área De soja De paraguay Y la gente ¿Qué es lo que hace Entonces? Para emparejar De secación Estas plantas Murieron antes Antes de que Llegue A la maduración Fisiológica Las plantas Que están verdes Entonces ya Se murieron 15 días atrás Y esto es Consecuencia Justamente De los ojos De suelo Que cada vez Está siendo Más Importante Uno de los problemas Que tenemos Justamente La macrocomina Que está En el sistema Radicular De la planta Que se queda En el suelo Por mucho tiempo Porque Los puntos negros Las pelotitas negras Que ustedes están viendo Son El Este cuerpo De sobrevivencia Que se queda En el suelo Por mucho tiempo Siguiente Acelta Los vasoconductores Por eso Que esa planta Muere antes Ustedes ven Ahí adentro La raíz Cuando se corta Siguiente Y finalmente Este es el desenlace Plantas O vainas Sin formación De gran Siguiente Se está Haciendo Algunos estudios Genéticos Para ver Si Que podemos Tener En cuanto a niveles De resistencia Porque es la única Forma de poder Luchar Contra esta enfermedad No existe Control químico Que pueda posicionar Ahí ustedes Están Viendo Unas placas De Petri Con un medio Cultivo Todos los puntos Negros Que ustedes ven Es El hongo Que se le da A un estudio En un medio Cultivo especial Justamente Haciendo un aislamiento De la raíz De la planta Y entender Un poco Si Que fuente De resistencia Se obtiene Hoy día En el país El 1 Quiere decir Que es un material Altamente resistente El 2 Que es resistente 3 Que es moderadamente Resistente El 4 Es susceptible Hoy día Este A nivel comercial Este Casi no tenemos Variedades Resistentes Aunque hablan Ahora que Hace poco Lanzaron Que Dicen que Tienen tolerancia La macorformina Algunos materiales Genéricos Que faltaría Eso Verse en el campo Siguiente Luego viene La enfermedad De foliares Como les decía Mancha Anillada Que este año También Fue muy importante Algunas variedades Son muy susceptibles No todos los productos O cabajeras O cabajeras Como tal Este panorama Normal que hoy día Nosotros pasamos O tenemos En el país Todavía cuando las hojas Están en el estado Refres Ya tenemos Incidencia importante Y que justamente Va a producir La depuración Anticipada De la planta Siguiente Siguiente Y llega Inclusive Hasta la etapa Final Verá que Este Luego llega Siguiente Cuando Solamente El productor Tuvo en cuenta El control De roya De soja Y tenemos aquí En el medio Material genético Altamente Susceptible Comparando A los otros Que están Al costado O sea Existen Diferencias genéticas Yo no puedo Hablar de resistencia Genética Pero Si Existen Diferencias Entre cultivares Finalmente Lo que tenemos Es justamente Este Gran color Púrpura Y Este Por supuesto La depuración Anticipada Siguiente Bueno Entremos En lo que es El manejo De la roya De soja Que es Justamente Uno de los problemas Principales Que tenemos Del cultivo De soja Siguiente Cuando En el año 2001 Apareció En nuestro país La roya De soja Hoy estamos Hoy estamos En el 2017 Bastante tiempo Las cosas Cambiaron Muchísimo Hoy día Este Justamente El manejo Implica Varios Varios factores Que Cada vez Se va Complicando Más Y Este Infelizmente Hasta ahora Lo que predomina Es el control Es el control Químico Y nos Tenemos En cuenta Otros factores Que también Son Demasi Importantes Como ser El control Genérico Y Es lo que Decíamos Ya Años Atrás Están Ocurriendo Cambios En el patógeno Y sabíamos Que eso Dio a ocurrir Y cada vez Se está Estrechando El margen En el control De la roya De la soja Entonces Es una cuestión Que preocupa Muchísimo Si hablamos De lo que es La sustentabilidad De la producción De soja En Paraguay Esto Trae Un serio Problemas Para el país Cuando Se realizó La primera detección En Piracón En el año 2001 Este El manejo En si Era muy sencillo Muy fácil Con un criazol Y podíamos Controllarlo Hoy día Tenemos que hacer Una Batería Una mezcla De productos Químicos De ingredientes Antivos Para poder Este Manejar El problema Y este año Por suerte El productor En cierta manera Pudo manejar Muy bien Y Este Puede incluir Varios factores No solamente El control Químico Sino también Este La presencia De operantes Que nos cedió Como años anteriores El año pasado Nosotros tuvimos Enladas muy intensas Que Eliminaron Mayormente Las hojas Que estaban En el campo Y eso también Es uno de los factores En el cual Favoreció Para que no haya Tanta presión De roya Durante el ciclo Del cultivo Pero Ustedes Si se van ahora Las hojas A primia A mirar Van a ver Que la situación Es diferente Empezó Muy temprano Y esto Puede ir Agravándose Más dependiendo De la condición Del clima Hoy día Estamos justamente Ante este escenario Tenemos alto Número de aplicaciones Y tengo colegas Con quienes Hablo Para manejar Bien la roya Ustedes Y colegas Consultores Que están haciendo El trabajo Y me dice Que llega Fácilmente Entre 4 A 5 Aplicaciones De comicidas Para poder manejar Esta enfermedad Y estamos hablando De productos De línea Como lo llaman Productos de línea Y en el cual Justamente Otro de los problemas Que se da Justamente La baja eficacia De los comicidas Tradicionales Y hablamos Ahí de la mezcla De estruvilurinas Más triazoles Hoy día Y les puedo hablar Con mucha Tranquilidad De que el productor Si piensa manejar La roya Solamente El método antiguo Mezcla de una Estruvilurina Estruvilurina Olvídate Ese está perdido Está perdido No va a poder Cesar Está demostrado Que este hongo Cada vez Se está adaptando A la situación Del cultivo de soja En Paraguay Entonces la eficacia Está bajando muchísimo Y tengo algunos datos Que voy a mostrarles Resistencia Que se dio ya A ciertos triazoles No tenemos Mucha variedad De resistentes Existen variedades Nacionales Que fueron lanzadas En el mercado Pero todavía El área de expansión Es muy pequeño Y por supuesto Hoy día Creo que tenemos Que colocar Dentro del costo De producción Fácilmente Entre 120 a 130 dólares Más Para manejar Fácilmente Siendo un poco Todavía Conservado Eso Por supuesto Sumando el costo Operativo Cuando el costo Del producto Estaría Aproximadamente Entre 120 a 130 dólares Siguiente Solamente Algunos números Que fue La peor epidemia De roya Soja En Paraguay 2014 2015 Cuando todo el mundo Decíamos que Manejábamos bien La roya Que no habíamos Más tanto problema Ese año fue El año del niño El año del niño Que dio Un problema Agravísimo Y ustedes pueden ver Ahí el número Promedio de uso De fungicidas Todavía en ese momento 102 dólares La hectárea Un área Tratada de 2.300.000 hectáreas Totalizó Más de 234 millones De dólares En inversión Que el productor Realizó Para poder controlar La roya De la zona Ustedes recordarán Ese año Que en octubre No tuvimos lluvia La soja Se volvió Muy pequeña Entonces el productor No invirtió mucho Y decía Voy a utilizar Un producto De mediana Mediano perfil Porque no La soja No creció mucho Y no había tenido Buen rendimiento Esa soja Permitió La multiplicación De la roya E impactó De la más de 2.300.000 hectáreas Sumado otra vez Lo que se sembró Encima de esos 1.600.000 hectáreas Que se cosechó Primeramente Y ahí tenemos Un costo De más de 294 millones De dólares Que el productor Invirtió Para manejar La roya Entonces Estos números Son bastante Inclusive Conservadores Bastante Conservadores Por el cual Hoy día Demuestra el porqué La importancia De la enfermedad ¿Siguiente? Normalmente En Paraguay Este es El escenario Que nosotros Tenemos Tenemos Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Hasta Junio Junio Hoy día Nosotros estamos En el mes De marzo La curva De gaúl Que ustedes También Empieza Dependiendo De la fuente De inóbulo Si tenemos Soja Guacha La primera Infección Comienza En el mes De octubre Esa Primera Infección Permite La multiplicación De la enfermedad Para luego Ir subiendo Cuando la soja Entra en la etapa Reproductiva En el mes De noviembre Diciembre Enero Y febrero Siempre fueron Los años Los momentos Más difíciles Para el cultivo Porque esta es la etapa De llenado De granos Y luego baja Con la cosecha Pero se mantiene La soja Tardilla Con la soja Sardilla Y como también En la soja Guacha Siguiente Siguiente Es la Apenas Algunos síntomas De roya En soja Sardilla Que se está dando Las primeras lesiones Siguiente Las uredias Siguiente Y esto Puede ser El escenario De la soja Que hoy día Tenemos en el campo Una soja De segunda O soja Sardilla Si es que Descuidamos Si es que Descuidamos Este podría ser El escenario Por supuesto Las condiciones Climáticas Tienen que ayudar Para que Tengamos Esta presión De roya Y subir Y llegar a la etapa De recel A este nivel De cerebría Siguiente Siguiente Y ahí hablamos Justamente Del manejo Químico Genético O cultural Siguiente El control Químico Siguiente Hoy día En base A qué A qué ingredientes O en este caso Grupos químicos De producto Está El manejo De la roya Yo le decía Yo le decía La mezcla De frubilurina Más triazoles Tenemos ahí En la parte De arriba Un montón De productos Que hoy día Forma parte Del manejo De la roya Pero solo No es posible Manejar Solo No es posible Definitivamente No La segunda Que es la mezcla De frubilurina Más una Le llaman Triazol Que es Triazol Está basado Sobre eso El proteoconazole Matriz Tocistrovín Y Tocistrovín Y otras mezclas Más seguramente Que van a venir Que la molécula Se liberó Del proteoconazole Y Este No sé Si cuántas marcas Comerciales Hay en Paraguay Respondiendo Un poco A ese principio Activo Y Este Mayormente Creo que en eso Está basado El control De las dos Luego la mezcla De carlosanidas Que tenemos allí Esos dos Productos Que también Hace parte Del manejo De la roya Y La mezcla También De un Dito para Bato Mancoset Que también Este Se utilizó Muchísimo Este ciclo Para Este Especialmente Formar parte Del manejo Químico De la enfermedad Siguiente Otro Otro De los Problemas Que se Enfrenta Es La Tecnología De aplicación Yo no soy Especialista En eso Pero Este En un País Complicado Desde el punto De vista De temperatura Llegar a Utilizar Este Digamos Gotas Que no llegan En la fase Inferior De la planta Es demasiado Complicado Y esto No es un Secreto Que el 70% De las gotas Se quedan En el Terceo Superior Que el 20% Está en el Medio Y que el 10% Solamente Llega A la Batera Y eso Haciendo Bien La Calibración De Equipos Pulverizadores En Paraguay Yo sé Que se Utiliza Muchísimo Los Bajos Caudales Especialmente De algunas Regiones Y La Temperatura Cuando tenemos Nosotros Segunda Quincena De Diciembre Enero Con pico De 38 40 Caudales Será Que vamos A poder Conseguir Un buen Resultado Con los Bajos Caudales Yo No creo Yo no soy Partidario De esa Tecnología Porque La diferencia Es enorme Cuando llegamos A ese Nivel Debido A Varias Situaciones Que Acabamos A ver El Movimiento O la Translocación De un Producto En la Plata En el Área Foliar Ustedes Saben Que Un Fungicida No se Mueve Como Un Nervicida Cuando Un Trabajo Muy Antiguo Pero Que Indica Un Ejemplo Demasiado Este Importante Que Vemos Aplicando Fungicidas En la Parte Media Para Adelante En el Centro Y en el Ápice De la Hoja Vemos La Diferencia De Movimientos Y en el Cual Justamente Está basado En Por qué Tenemos Que Tener Una Buena Cobertura De Un Producto En La Planta De Lo Contrario No Vamos a Tener Éxito En El Manejo Y En Control De La Roja De la Y La dificultad Es que Después Se Viene Un Cultivo Adensado Siguiente Cuando Llega A Esta Etapa Este Es El Panorama Que Nos Presenta Justamente Un Mal Manejo La En Siguiente Son Fotos Del Sur Del Año 2014 2015 Vemos Así Área Devastada Por La Enfermedad Siguiente El Paisaje Que Se Veía Este Color Marrón Característico Del Efecto De La Enfermedad Siguiente Tenemos Acá Plantas Totalmente Verdes Solamente La Parte Superior Que Tiene Hoja Siguiente Entonces Que Lo Que Cada Año Se Hace Justamente Los Ensayos De Eficacia De Productos Por El Cuál Vamos A Dar Las Informaciones De Manejo De La Enfermedad Desde El Punto Vista De Control Química Nosotros Hicimos Un Trabajo En El Sur Con La Cooperativa Colonia Unidas Colocando Aquí Todos Los Ingredientes Activos Que Están Del Mercado Ovidia Fue El Año Pasado En La Safri Anten Y Usted Puede Ver Ahí Yo No Colongo Acá Nombres De Productos La Mezcla Solo De Estruvilurina Más Triazol La Mezcla Estruvilurina Más Triazol Más Malcocer La Mezcla Estruvilurina Más Triazol Más Caragosamida Y Solamente Cuando Se Utilizó Triazol Y Solamente Se Utilizó Malcocer Este es Un local Es No Obligado Vemos La Respuesta De Rendimiento Que Se Dio En Más De 400 Kilos En La Mezcla De Suburbina Triazol Más Caragosamida Comparativamente A La Mezcla Estruvilurina Estruvilurina Más Triazol Y Lo Que Es También El Más Doce Siguiente Este es No Obligado Y Que Pasó En Mario Auxiliador En Mario Auxiliador Prácticamente No Tuvimos Respuestas En La Mezcla De Solo Estruvilurina Más Triazol Tampoco La Mezcla De Triazoles Más Más Doce Pero Si Tuvimos Respuesta En La Mezcla De Estruvilurina Triazoles Y Parvulsamida Rendimiento Que Van De Más De 500 Kilos A Más De 600 Kilos Más Entonces Eso Nos Indica Que Hay Diferencias De Este Patógeno En Locales Donde Normalmente Se Manifiezan Comparatiendo Que Es Obligado Y Mario Auxiliador Dio Esta Diferencia Siguiente Y Justamente Es El Escenario Actual Que Hoy Día Paraguay Enfrenta Y Tiene Que Enfrentar Con Mucha Seriedad Y Acá Solamente Hay Muchos Altores Habrá Muchos Detractores Pero Si Nosotros Hablamos De Un Manejo Sustentable De La Producción De Soja Yo Le Pregunto A Usted Este Sería El Escenario Ideal Una Soja Que Está Terriblemente Atacado Por Roya Y Una Soja Zapriña Que Se Está Implantando Que Está Pasando Toda La Roya Que No Fue Controlada En La Soja Normal Son Poblaciones Resistentes Que Pasan En Las Sojas Zapriñas Multiplicarse Y Ese Es Un Problema Que Se Escalada El Próximo Ciclo Del Cultivo De Soja Entonces ¿Cómo Es Que Nosotros Vamos Pretender Manejar Un Problema De Esa manera ¿Cómo Es Que Vamos Pretender Mantener Las Herramientas De Control Que Hoy Día Tenemos Con Nosotros Imposible En Algún Momento Esto Se Va A Se Va A Quebrar El Productor Lo Único Que Piensa Ahora Y Les puedo Asegurar Y Disculpen Si Hay Algunos Productores Acá Pero Me Gusta Siempre Hablar De Frente Hoy Día El Manejo Químico El Control Químico De La Roja Está Basado Solamente Por El Proctor Pensando En El Proteoconazole Solamente En El Proteoconazole Y Les puedo Garantizar Que Eso No Va Llevar Más De Dos Años Que Tengamos Novedades Negativas Para Eso Porque Nosotros Le estamos Sometiendo A Una Presión De Selección Del Patógeno Contra El Producto Y Ustedes Saben Que Eso Se Va A Dar Se Va A Dar Si o Si Se Dio Con El Teuconazole Se Dio Con El Pultriacol Se Dio Se Está Dando Con Las Rubilurinas Y El Teuconazole Hoy Día Lo Que Yo Conojo Hay Seis Marcas Comerciales En el Mercado Lo Que Yo Conojo Y Yo Sé Que Hay En Pase De Registro Por Lo Menos Cuatro Diez Fácilmente Va a Haber Para La Próxima Zafra De So Si No Es Más Entonces Le estamos Sometiendo Una Presión De Selección Y Va A O Lo Mismo Que O Con El Teuconazole Les Puedo Asegurar Les Puedo Garantizar Que Eso Va A Ser Así Entonces Manejo Consciente De Las Herramientas De Control Que Tengo Que Meter En Cabe Siguiente Y Esto Es El Panorama Soja Saprina En Etapa Temprana El Primer O sea El Poliolo Como Usted Ve Es Lo Primero Que Se Infeita Y Hoy Día Está Lamentablemente No Me Dio Más Tiempo Para Sacar De Mi Celular Para Presentarle La foto Esta Mañana De Un Área De Soja Saprina Que Estaba Apenas Formando El Primer Trifolio Y El Segundo Está Tirando Y Ya Está Con Con Rode Ya Está Con Rode Entonces Algo Estamos Haciendo Mal Estamos Manejando Mal Este Siguiente Y Y Por Qué Ocurre Porque Decía Como Todo Se Alvivo Va A Buscar La Forma De Sobrevivir Como Es La Forma Que Él Pueda Sobrevivir Lo Que Llamamos Variabilidad Patogénica Sufre Cambios El Patógeno O sea Se Adapta El Patógeno A Las Variantes Verá Que Pueda Haber En el Escenario Y Produce Nuevos Individuos Que Son Más Agresivos Y Va Justamente En Detrimento De Cualquier Herramienta De Cualquier Factor Genético Que Se Está Preparando O Que Se Está Teniendo Esto Va Actuar Hoy Día Se Habla De Las Sojas Resistentes Pero La Forma Como Se Está Manejando Tampoco Yo No Le Veo Mucho Tiempo Que Esto Este Con Nos Siguiente ¿Y Por Que Hablamos De Esos Cambios Es Un Trabajo Que Habíamos Realizado Yo Hace Hasta 2010 Fomé Parte De La Investigación En Paraguay Tres Años Hice Un Estudio De Razas Patrocénicas Antes De Salir Y Se Consultó Independiente Haciendo Este Estudio Con Lo Que Llamamos Nosotros Las Variedades Diferenciales Que Sabemos Que Clases Por Que Clases Gen Está Gobernado Aislado De Capitán Miranda Que es el Crío Aislado De Santa Rica Tirapó San Alberto Capitamesa Inoculando En esa Variedad Diferencial Que Está Allá Arriba Que Dice PI 46 23 12 Trayendo Rollas De Diferentes Partes Inoculando Enfermando A la Planta Y Ver Si Existe Alguna Diferencia De Esos Aislados Vimos Que El Capitán Miranda Le Enfermó Se Desarrolló La Rolla De Santa Rica También Desarrolló Pirapó Desarrolló Formó Lesiones San Alberto Pero De Capitamesa No Llegó A Formar Lesiones Entonces Que Me Dice Esto Que Hay Diferentes Razas Patogénicas En el País Y Que Eso Tiene Mucho Que Ver Y Imparta Mucho En Lo Que Es El Control Químico De La Rolla Y También El Control Genético Siguiente Vemos Acá De Lo Que Todavía Una Soja Que Demuestra Una Resistencia Vertical Que Llamamos Que Tiene El Tipo De Lesiones O Que Prácticamente Tiene Lesiones Pero Automáticamente Se Produce Una Reacción De Hipersensibilidad Y Y Permite Que El Patógeno Se Multiplique Entonces Es Una Resistencia Genética Este Tipo De De Variedades Lo Que Hoy Día Se Está Lanzando En El Mercado Por ejemplo Que Tiene Soja Par R24 Que Es Del Irta In Lio La Soja Par R24 La Milagrosa También Es Una Variedad Convencional Que En El Sur Se Está Plantando Tiene Este Tipo De Resistencia Vertical Pero ¿Cuál Es El Problema De Este Tipo De Resistencia Vertical Está Solamente Gobernado Por Un Par De Gen Solamente Un Par De Gen Y Tiene El Gen Mayor De La Rolla De La Soja Que Se Lama RPP4 Cuando Eso Se Quiebre Se Va Todo Y Termina Todo Nuevamente No Está Gobernado Por Varios Genes Entonces El Quiebre Es Es Muy Rápido Muy Pronto Siguiente En Cambio Existen Variedades Diferenciales Que La Rolla Hasta Ahora No Le Enfermó Ustedes Ven Ahí Arriba De Todos Los Aislados Que Se Inoculó Ninguno Le Enfermó Porque Todavía Tiene El Gen De Resistencia Lo Mismo Si usted Quiere Tomar Como Un Ejemplo Del Manejo Del Control Químico La Misma Cosa Pasa Hay Productores Que Tienen Buen Manejo O sea Buen Control Con Un Grupo Químico De Fungicidas Y Otro Tiene Desastroso Pero En Otros Lugares Y Justamente Por La Presencia De Razas Diferentes Que Hay Siguiente Y Vemos Este El Cuadro Ahí A la Esquera Usted Tiene La Variedad Diferenciales Con Genes Conocidos Tiene Las Tres Antras 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Y Tiene Ahí Las Localidades Arriba Pindo Tupora Corbu Cristi San Alberto Naranjito Narancal Pirapoca Pitamesa Santa Rita Catuete Troncal Minga Porada Itac Cribil Bellavista Capitamesa Diferentes Partes Del Sur Hasta Norte Que Se Produce So La Diferencia De Colores Que Usted Está Viendo Esa 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 Ahora Estamos En el 2017 Cuanto Habrá Cambiado Cuanto Habrá Cambiado La Y Cuanto Más Va Cambiar Entonces Esto Indica El Porqué Esta Enfermedad Va Difícil De manejar En nuestro país Siguiente Se Realizaron Los Estudios Genéticos En aquel Tiempo Cuando todavía Formada Parte De la Investigación En un Proyecto Con el Departamento Agricultural De los Estados Unidos Que nosotros Habíamos Desarrollado Hoy Día Que Se Está Lanzando En el Mercado Las Variedades Resistentes A Arroya Del Irta Es El Fruto De este Trabajo Que se Hizo En Esa Vaya Eran Diez Años De Trabajo Que se Hizo con Con el USDA Y el Fruto Está Dando Hoy Día En el Cual Ellos Están Lanzando Variedades Resistencias Eran Las Líneas Que nosotros Habíamos Introducido En los Estados Unidos Las Selecciones Que habíamos Hecho A partir Del 2001 Hasta 2012 Que yo Participé De ese Proyecto Entonces Hoy Día Está Dando Sus Primeros Siguientes Bueno No quisiera Entrar Tanto En estos Detalles Pero Si Hablamos De lo Que es Resistencia Genética La Roya Está Manejado Anteriormente Hasta 2003 Que se Hizo Estaba Identificado Cuatro Genes Mayores RPP1 2 3 4 Y Hoy Día Se Sumó El RPP5 Que es Un Nuevo Gen Que se Había Encontrado Y En ese Entonces Ya se Veía Que había Diferencias Entre Países Paraguay Brasil Estados Unidos Y Bien Fueron Una Mezcla Deislado Que utilizó Diferentes Países Los números Que ustedes Están Viendo Para cada Uno Ya demostró De que Había Diferencias Genéticas En el País Siguiente Y Lo que Hoy Hoy Tenemos Como Puente Resistencia Para La Doña La So Ahí Tienen Usted Los Cinco Genes Mayores Del Uno Hasta El Cinco De los Cuales Quebró El RPP1 El RPP4 Y El RPP2 En el Año 2009 Y Solamente Tenemos Dos Genes Que son Hasta ahora Resistencia El RPP4 Y el RPP5 Sobre Esto Está Basado Justamente En la Creación De Variedad De Resistencia Entonces No sabemos Hasta cuando Van a Mantener Justamente La Nubrabilidad De Resistencia Genética Siguiente Bueno Son tipos De Revenciones Que Por El Realiza Justamente La Selección De De Poblaciones Con Resistencia A La La Izquierda Lo Que Tiene El Tipo De Lesiones En Reve Que Ustedes Ven Tiene Lesiones Tiene Algunas Pústulas Pero No Desarrolla Mucha Espora Comparativamente Lo Que Están A La Derecha Que Si Es Un Tipo De Resistencia Susceptible Pero Si Que Es Susceptible Si Resistencia El Esto Sería El Tipo De Lesiones RB Forma La Estructura Del Ovo Pero Casi No Llega A Esporular Siguiente También En El Año 2009 Se Encontró Un Nuevo Alelo De La Hoya De La Soja En Capitamia Dentro Del GEN RTP1 Que Dio Justamente Este Tipo De Resistencia Que Solamente En Algunas Partes De Las Ojas Las Enfermedades Desarrolladas No En Todas Las Ojas Como Ven Acá A La Derecha Entonces También Algunas Informaciones Que En Ese Proyecto Se Había Generado Siguiente Como Sería Alguna Digamos Terminando Mi Presentación Recuerden Que El Control Cultural Es Demasiado Importante La Eliminación De La Soja Huacha Es Uno De Los Principales Motivos Por El Ciclo Este Ciclo Que Pasó Nosotros No Tuvimos Tanta Presión De Por ello El Senado Resalta Que Se Tiene Que Respetar El Período De La Pausa Pitosanitaria Que Es Junio Julio Agosto Sin Plantas De Soja En El Cano En Lo Posible Porque Eso Depende Justamente Esa Presión De La Enfermedad Que Pueda Sufrir El Próximo Ciclo Y Dependiendo Por Soja Del Clima Entonces Esto Es Una Este Es Una Norma Pitosanitaria Que El Senado Había Implementado En El Año 2000 2010 Y Esto Se Tiene Que Respetar Para Poder Manejar Este Problema Que Hoy Día Todos Los Productores Están Enfrentando De Ahí Esta La Importancia De Mantener El Cultivo O El Área De Cultivo Libre De Plantas Huacha De Soja Siguiente Entonces No Tenemos Incidencias Como Esta Durante El Invierno Siguiente Y Como Último Slide Quisiera Dejarle Alguna Sugerencia Que Debemos Eliminar No Pedante Alternativo Que Es La Soja Huacha Y Por El Senado Implementó La Pausa Pitosanitaria El Monitoreo Constante Es Muy Importante La Utilización De Mezclas De Fugicida Mecanismo De Adicción Diferentes Y No Solamente Sobre Una Sola Digamos Este Solo Un Mismo Modo De Adicción Y Tenemos Que Aprender A Utilizar Y De 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 Ya Se Dio Este Año La Aplicación Preventida De Fugicida Y Eso Fue Uno De Los Principales Motivos Por El Cuál No Tuvimos Tanta Presión De Rolla En El Cultivo Y Que Los Intervalos De Aplicación También Hay Que Respetar Por Lo Menos 15 Días Tiene Que Ser Entre Una Y Otra Aplicación Asimismo El Mensaje Que Quiero Dejarles Es Que Si Bien Hay Una El Uso De La Variedad Resistente Y Se Diga Que Es Solamente Que Una Sola Aplicación Es Suficiente Para Manejar La Brolla Yo No Estoy Tanto De Acuerdo Porque Existen Otros Problemas No Solamente La Brolla Si Nosotros Solamente Pensamos Una Sola Aplicación Igualmente A Esa Planta Le Estamos Submetiendo Una Presión De Selección Y No Se Puede Pretender Mantener Justamente La Longevidad Del Gen Por Mucho Tiempo De Esa Manera Igualmente Tiene Que Ir Acompañado Del Control Químico O sea La aspiración De Policidas Tiene Que Formar Parte Del Uso De La Soja Resistente A La Golla De La Soja Señores Esto Era Lo Que Tenía Para Usted Muchas Gracias Por La Atención Si Queda Una Pregunta Estoy a Tengo Podrío Sí ¿Qué? 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 ¿Puedo explicar el ejemplo de los estudios del periodo que el secretario le responde? ¿Sería el caro más, el comio de leche o el caro de otra especie? Bueno, lo ideal es justamente aquella planta aguacha que sale de allí y tenemos que eliminarlo. Y tenemos cuántas hectáreas de maíz afriña, el productor que te hizo un buen manejo de maleza, por ejemplo, porque la soja viene a ser una maleza dentro del cultivo de maíz, ¿verdad? Entonces eso va a mantener vivo a la enfermedad. Y más todavía, si viene esto de una helada, va a estar salvaguardado, digamos, hacia ese efecto. Y no sería conveniente dejar así, ¿verdad? No sería conveniente. Hay que eliminar la planta aguacha que queda allí, ¿verdad? Ahora, dejar un barbecho yo creo que de todo punto de vista no es conveniente. Tanto el problema de maleza que vas a multiplicar, plagas, el manejo del suelo mismo, ¿verdad? Siempre hay que tratar de decir, no se va a llevar un cultivo de renta, por lo menos un abono, o sea, un cultivo de cobertura tiene que tener, ¿verdad? Hoy día, para la aplicación preventiva, el producto químico, ¿quién se recomienda, es el de la estructura argentina o el producto químico? No la he entendido. Para la aplicación preventiva, el producto químico, ¿hay un producto químico que va a ser un producto químico? ¿Se ha nacido al producto químico? No. Yo creo que también el productor se dio cuenta. Es una cosa muy importante. Y su pregunta creo que es demasiado interesante. Anteriormente el productor decía, la primera aplicación no hay presión de roya. Entonces yo he utilizado un producto de medio pelo, baratito, una estribilurina con criazol, que sea lo más barato posible. Recién cuando entra el cultivo en la etapa de cloración o R3, voy a usar un producto que sea bueno. Y la primera voy a usar uno que no sea tan bueno. Es el peor error que el productor cometió durante mucho tiempo. Es el peor error que cometió durante mucho tiempo. El año pasado, yo conozco gente que hicieron la primera aplicación con el mejor fungicida. Y ese es el mensaje que siempre dimos. El mejor fungicida que tiene el mercado tiene que ser el primero. Porque la primera y segunda aplicación es la que va a marcar la diferencia de manejo de la roya. De los cuales el primero es lo más importante todavía. Los dos primeros, tengan en cuenta que es lo principal. Si usted erró esos dos momentos, no va a poder manejarlo. Lamentablemente es así. Más todavía si viene una condición climática ideal o adecuada. Hoy día, les puedo asegurar que el productor va a entrar a aplicar fungicida al próximo ciclo en la etapa BN. Precloración. Les puedo asegurar. Y eso implica mejor protección. Recuerden que yo les mostré la enfermedad fin de ciclo, cercósfora. Empieza cuando las hojas están en el estado BN3. Cuando llegó a la floración, muchas hojas ya cayeron. Lo que marca la diferencia de rendimiento siempre es los primeros tercios de la planta. Si usted no tuvo una buena formación de BN3 en el tercio inferior y medio, no va a tener buen rendimiento. Eso es así. Y eso es lo principal que tenemos que proteger con las primeras aplicaciones de policía. Experimente ustedes el próximo ciclo y van a ver la diferencia. Y este año existe nuevamente experiencia muy buena justamente adelantando las aplicaciones de policía en esa etapa. de precloración. Hay productores que este año entraron a aplicar a los 30 días, 33, 35 días. No existe ya ese productor que llega a los 55 o 50 días cuando la soja está entrando o finalizando la floración, o floración plena dependiendo del cultivar que se tenga. Ahí entraste tarde. Entraste tarde. Entraste tarde. Entraste 20 días retrasado como mínimo. Así es. Sí. Este año. Sí. Este año. Este año. Sí. Está siendo un problema. Sí. 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 Yo no coloque. Sí. 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 Muy importante. Sí. Yo no... Tuve que borrar ese slide porque... por el tiempo, ¿verdad? Para no alargar mucho, ¿verdad? Este año. Se manifestó bastante antriagnosis y hay variedades muy susceptibles. Después te puedo dar en forma personal, por lo menos lo que yo he visto. Donde usted tiene plantas, o sea, las ramas que se secan en forma anticipada, hojas que cayeron anticipadamente. Este año, antriagnosis fue importante en el cultivo de soja. Hay variedades que son muy susceptibles. ¿Verdad? El manejo... En Paraguay, por ejemplo, no se tiene mucha información en cuanto a lo que es control químico. Pero se habla inclusive de control químico anticipado. Etapa B2 o B3. Que en realidad es muy temprano, ¿verdad? Muy temprano en un ciclo normal de soja, ¿verdad? En un ciclo normal de soja. Y este año fue importante antriagnosis. No sé si realmente contribuyó este año en lo que es la apertura de la vaina. Porque este también es un problema general. Es un factor genético, ¿verdad? Que causa esa apertura de las vainas. Pero puede ser que haya participado también de ello. Pero te puedo asegurar y te puedo mostrar fotos después. Ahí tengo mi computador. Donde se veían las ramas laterales como se van secando. Y las hojas como estaban secas muy temprano. Cuando despegaba el R6, esas hojas ya caían todo. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco la atención. Y estamos siempre a disposición para los recreantes. Con el día. ¡Aplausos!